La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Aleluya! 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Rompiste mis cadenas, Señor te ofreceré un sacrificio de alabanza. Aleluya. El Hijo de Dios aprendió sufriendo a obedecer, y se ha convertido para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Aleluya. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se ha anonado a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo. Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Hijo de Dios aprendió sufriendo a obedecer, y se ha convertido para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Aleluya. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas, del que os llamó a salir de la tiniebla, y a entrar en su luz maravillosa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Vosotros que estabais excluidos de la misericordia, sois ahora objeto de la misericordia de Dios. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Al ver al Señor, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se va. ¡Aleluya! Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Cristo, vida y resurrección de todos los hombres, y digámosle con fe. Te rogamos, Señor, por tu iglesia extendida por todo el mundo, santificala y haz que cumpla su misión de llevar tu reino a todos los hombres. Te pedimos por los que se han apartado de ti, por el error o por el pecado, que obtengan la gracia de tu perdón y el don de una vida nueva. Salvador del mundo, tú que fuiste crucificado, resucitaste y has de venir a juzgar al mundo. Salvidando. Ten piedad de nosotros, pecadores. Querido, el pecado. Te pedimos por los que sufren hambre y por los que están tristes, por los enfermos, los oprimidos y los desterrados. Dale, Señor, ayuda y consuelo. Te rogamos, Señor, por los que viven en el mundo y por los que han salido ya de él con la esperanza de la resurrección Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial Afiance su esperanza de resucitar gloriosamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Reginatceli Amén 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 Amén. 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 Amén.